Me dio un vaso, lo tienen seco aquí, vean, en tres horas Sammy, ¿cómo es que tú estás? Seco, vean Primer jugador y superior que lo tienen seco ¿Cómo? ¿Pero estamos comiendo hoy? Sammy, Sammy, ¿no estás comiendo? Sammy está seco, vean Sammy está seco Agradezco, porque me hizo bailar en los milines, que nadie lo hizo y ahí lo grabó El año pasado, los seis tíos Es bombazo, es bombazo, es tere Oye, te vamos a hacer una recoleta para cambiar tu teléfono ya, ¿te oíste? María, pero tú no das ni la vida Esto no me ha pedido todavía, me das así Oye Bien, se va Listo y polaco está ese Ah, pero qué Mira, cómo se mete el palillo en la boca, vean, la mierda Es que el chacarro está ahí, tío, vean, ¿tú crees que es fácil? Hay una mardita Ponle todos los potesitos, el chacarro que hay Qué chile, vean Mira, vean Van cuadro Con una galleta Oye, oye, los famosos se graban así El boludo no se pega Señores, chacarro hay, selección nacional El Sammy, el Sammy está de color Cambio Pero mira, pero este recol...